¡Palomita! ¡Ping! Cagatío, aballanas y turrón ¿Qué dices, Dani? ¿Por qué los mexicanos no juegan a billar? Vin de un pueblo por el mar Cabañan sus amos Amo una placha sense arena Para mí las lenguas es riqueza Sí, a veces que no saben ni lo que están diciendo Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Qué bonito cuando te veo, ay Se me están mirando la gente No sé No sé No sé No sé Muy bien, ¿tú? Bien Aquí estamos, muy feliz de estar contigo, Dani Por fin, ¿no? Sí Oye, a ver, ¿te podrías presentar con todos? Claro, soy Mónica Corral, soy española, de Barcelona, catalana y llevo tres añitos aquí en la Ciudad de México Vine aquí por trabajo por seis meses y me quedé, México me atrapó Soy actriz y maestra de educación infantil y primaria y luego me saqué un doctorado de educación especial para trabajar con niños con autismo ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper! ¡Perfecto! ¡Súper interesante! ¡Claro! ¡Oye, entonces vamos si nos cuentas un poquito más de ti! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Hola, Mónica! ¡Hola! Muy bien, muy contenta Qué bueno, yo también A ver, cuéntanos para empezar desde el principio ¿De qué parte de España eres? Mira, yo soy catalana, soy de Barcelona de un pueblito de la costa que se llama Vilasar de Mar y es un pueblito de 17.000 habitantes más o menos y tengo el mar al lado, entonces la playita, es un lugar muy, muy bonito Oye, ¿hablas catalán? Sí ¿Qué quieres? ¿Que te diga algo en catalán? A ver Estoy muy feliz hasta aquí ambas altas Se parece así un poco entre el francés, el castellano Si le pones ahí atención, hay algunas palabras que entiendes ¿Por qué viniste a México? Ay, ya han pasado tres años Para buscar trabajo, para abrir horizontes porque no solo el trabajo estaba en España, ni mucho menos Llegas aquí y es un país que te abre las puertas y vine por trabajo a buscar oportunidades El sueño mexicano No estaba en mis planes, ¿eh? Mi abuela veía las telenovelas cuando yo era chiquita Y yo le decía, pero ya ya, ¿qué estás mirando? Y al cabo de diez, quince años estoy yo aquí en producciones de telenovelas ahí con un pie para entrar y las vueltas que da la vida ¿Recuerdas cuál fue el primer choque cultural que tuviste al llegar a México? Déjame que estoy pensando ¿Sabes qué? Que me sentí solo llegar a México, me sentí como que estaba en España O sea, una de las cosas que más me apasiona de aquí es que la gente te hace sentir como parte de la comunidad Entonces no hubo nada que fuera un choque Y al revés, dije, esto lo quiero aprender yo de los mexicanos, ¿no? El calor humano y todo lo que te hacen sentir solo cuando llegas aquí por primera vez, ¿no? Tal vez una de las cosas que... Fue el tema de la seguridad Que... Siempre te dicen, ten cuidado, ¿no? Hay mucho narcotráfico Y no me he encontrado nunca nada de eso, la verdad Pero es una de las cosas que me daba más, como más respeto Se nos antojaron unas bruchettes ¿Bruchette se pronuncia? ¿Sí? ¿Sí? Veníamos solo por un cafecito pero al final esto se ha... Qué rico Es que no quería darme la imagen y tomarme una chelita Entonces, té verde Es la de yo, ¿no? Vas a ver, Moni, ¿eh? Yo soy muy sana Dani, chelita y yo tecito Que se vea que esté Chin, chin ¿Quieres algo muy español? Que no falte en tu casa La tortilla de patatas ¡Ah! ¡Buenísimo! La tortilla de patatas es un plato típico español Que se hace con papas, con cebollita Se fríe todo Y luego se añade los huevos Se deja como macerar diez minutitos Y pues se pone en la paella Luego se da la vuelta Y que quede así medio crudita Que cuando te la comes sale así un poco el huevo ¡Ah! Y pan con tomate Pan tumacat se le llama en Cataluña Se pone encima con el pan con tomate y está buenísimo ¿Qué es algo muy mexicano que no falte en tu casa? Las tortillas Y... El picante Los jalapeños Soy adicta al picante Aquí los mexicanos, Dani, me dicen Pero tú eres mexicana, ¿no? Digo, no ¿Por qué? ¿Cómo puedes comer tanto picante? Pues como muchísimo picante Me encanta Soy adicta al picante Barcelona ¿Qué tanto hablan el catalán? ¿Qué tanto hablan el español? Pues yo creo que 50% O sea, allí la mayoría Hay mucho extranjero realmente Vas a Barcelona Y te cuesta mucho que te hablen en catalán Casi todos te hablan o en castellano o en inglés Yo creo que es un 50-50 Un 50% Y si tú vienes y me hablas en castellano Yo te hablo en castellano Porque no sabes hablar tal vez mi lengua Y si me hablas en catalán Pues yo te hablo en catalán, ¿no? Yo creo que es un... Yo nací con... De hecho, soy catalana Y empecé a hablar el catalán a unos 13 años Yo mis padres son... O sea, mi papá falleció Pero son españoles Y yo hablaba el castellano siempre Y empecé a aprender el catalán en la escuela Entonces, somos bilingües Desde pequeños empezamos a hablar las dos lenguas ¿Qué español te cuesta más trabajo entender a ti? Tu palabra Pues voy a echarle piedras en mi propio tejado El español de España Por ejemplo, el andaluz Que hablan muy así A veces que no saben ni lo que están diciendo Y me cuesta mucho Y es mi propia tierra Pero... Pues hay como muchos dejes de... Pues el andaluz O el de Cádiz Que me cuesta entender Yo creo que hablo el español Y a mí la gente me entiende bien, espero En Dani está así como diciendo No se entiende nada ¿Tú me ves muy española? Yo sí O sea, yo, pero... ¿Ustedes me ven española? ¿Qué hay en España que en México no hay? Te diría lugares de tapeo Allí los domingos y los sábados Es muy típico ponerse... Vestirse Irse a hacer tapas Pan con tomate con jamoncito Pescadito frito Y aquí sí hay Porque hay muchos españoles Pero no es tan habitual Es que México lo tiene todo Me lo has puesto muy difícil ¿Qué hay en México que no hay en España? Para mí la amabilidad y el calor de la gente En Madrid o en España hay veces que somos como muy secos Y la gente se cree que estamos enfadados, enojados Y aquí eso no te lo encuentras Puedes encontrar algún mexicano, alguna persona que esté ahí enojada Pero el calor y la amabilidad y la sonrisa Hay veces que en Madrid o en España te cuesta encontrarlos, ¿no? Pero no es consciente Es un tema cultural Tú vas a pedir un café y te dicen ¿Qué quieres? ¿no? En vez de Buenos días, ¿qué le puedo servir? Eso sería lo normal Pero normalmente no todos los lugares Son como muy secos y demasiado directos Que a mí, como española catalana, me violenta O sea, no me gusta eso ¿Qué clichés habías oído de México antes de venir? A ver, escuché lo de la seguridad Lo del narcotráfico Lo de mejor no vayas sola por la calle Sobre todo todo el tema de la seguridad A ver, evidentemente tienes que ir con precauciones Pero yo llevo tres años viviendo en México Y nunca me ha pasado nada Pero mucha gente que me pregunta Oye, Mónica, ¿es seguro venir aquí a México? Siempre les digo Venir porque es un país lleno de oportunidades Que te abre las puertas así Y si vas con cuidado Y yo qué sé, no vas a las 5 de la mañana por la calle A mí no me ha pasado nunca nada Y me siento súper segura en este país Incluso, luego gente de aquí me dice ¿Qué crees? Yo fui a España, Barcelona o Madrid Me atracaron, me robaron Y digo, pues a mí nunca me ha pasado nada Pues te pasa en mi país O te pasa en Colombia o en cualquier otro lugar Es mala suerte, ¿no? Sí ¿Qué clichés crees que nosotros tenemos de los catalanes? Pues un poco serios, ¿no? Secos No sé si de los catalanes o en sí los españoles en general Sí, justo debajo de casa hay una cafetería Me dice Eres la catalana más simpática que he conocido Yo creo que tendría malas experiencias O que era muy borde eso, muy serio Pero es lo único que me han comentado de Cataluña Entonces yo creo que rompo el cliché No somos ni secos, ni somos estúpidos, ni nada Somos súper abiertos y simpáticos ¿No? Estas son las brochettes Ajá Y son variadas Exactamente ¿De qué son? De cebollita Cebolla caramelizada con queso brie Estas son de crudayola con serrano Y están súper, súper buenas Ok, gracias Ah, son tres y tres, ¿cierto? Así es Así no nos enfadamos Dani y yo, ¿no? Así es Ok Gracias ¡Qué rico! Oye Dani, ¿puedo comer mientras hablo? Pero luego se me ve toda la comida en los dientes ¿Qué es? ¿Cómo vamos a hacer? Mmmmm Lo siento, ¿eh? Pero yo mientras voy comiendo voy hablando Jamón serrano, ¿no? Va Muy español, ¿no? A ver, a jamón serrano Vamos a probar con tomatito, ¿eh? A ver Tiene un toque ahí de ajo Está buenísimo ¿Sí? Mmmmm Fiesta en España o fiesta en México? No he salido ni un día de fiesta en México Ni un día Yo soy una niña buena y me dijeron A partir de las 10 no salgas de casa por seguridad Y a las 10 estoy así como una abuelita Cociendo y así No me digas que soy fresa porque no lo soy Dani, te lo juro Comida mexicana o comida catalana ¿Cómo por eso? A ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra No tiene nada que ver Pero si me preguntas plato mexicano Te diré enchiladas verdes Me encantan ¿Y plato catalán? Plato catalán Peus de porc Los pies de cerdo Buenísimos Los hace mi mamá y los hace buenísimos Tengo muchas ganas, he dicho mucho menos a mi mamá Mi mamá, mi hermanita, mi sobrino, a toda la familia Es lo que llevo fatal Eso es lo que llevo peor Pues todos dirán lo mismo, ¿no? Con la palabra coger Aún no me la saco de mi vocabulario Pero pues yo llegué aquí y pues en el metro, ¿no? Y vamos a coger y vamos a coger y todo el mundo así Y yo pensando, ¿qué pasa? No sé, digo, no sé qué Al cabo del tiempo me dijeron, a ver, Mónica, es que coger quiere decir esto Es muy típico, ya lo sé, pero es que me sigue pasando Perdón, perdón, agarrar Tengo que agarrar un Uber o agarrar Cosas muy españolas, según Los españoles son muy gritones Pero Dani, ¿a qué te refieres? Que hablamos fuerte Van por aquí Puede ser Si es verdad que vosotros sois como más calladitos o más prudentes Y nosotros a lo mejor somos más Yo es verdad Que no es aquí, es allí Y me está escuchando todo el mundo Vale, pues sí, en ese aspecto tienes razón Ok Palomita Los catalanes son agarrados Sí, es verdad Oh, solo saca lo malo, eh Es verdad, es verdad Un catalán a lo mejor va a comer a un lugar Y lo primero que hace es mirar la carta Uy, esto es muy caro No, esto no, es verdad Cada vez menos, pero sí está Ya se dice que somos agarrados y tienes una parte de razón Rata quiere decir que vas mirando, vas mirando el dinero, ¿no? Uy, esto, esta cerveza vale 20 céntimos más cara, pues me voy a la más baratita Y entonces se le llaman, eres un rata, tío Son muy liberales, en general Ah, no te creas, eh También hay, hay de todo Pero son un poquito más liberales Y te dejan hacer un poco más la tuya como pareja Tú eres libre como hombre y yo como mujer Y pues llegas a un punto medio de Oye, yo salgo hoy de fiesta con mis amigas, vale Y tú sales con tus amigos y no pasa nada Evidentemente, la vida, confías en tu pareja y ya está, y todo bien ¿Y qué me dices de la Macarena? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es la alegría cosa Bueno, es una canción, ay, podríamos haber evolucionado, ¿no? Pero sí, es una canción que yo la he bailado tantas veces con mi padre En las fiestas de mi barrio Que sí, Macarena es España ¿Te la sabes tú? No, así no, así no Macarena, ah, y otra vez Y dale a tu cuerpo alegría Y puedes estar así una hora, por favor Todas las despedidas de soltero o de boda Siempre está esta canción Canta una canción en español Qué bonito cuando te veo, ay Qué bonito cuando te siento Qué bonito sentir que estás ahí Junto a mí, ay ¿Ya? Qué bonito cuando me amas, ay Qué bonito cuando te callas Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar Se me está mirando la gente ¿Sí sabes a quién se la compuso? A su hermano fallecido Ajá Ella canta muy cabrón Mucho Es un orgullo español Sí, es un orgullo español Canción mexicana La de las mañanitas ¿Me ayudas, Bani? ¿La cantamos juntos? Va, tenemos que hacer una cosa juntos Va, venga Porque no, es tu cumpleaños Aquí Tú ¿Cómo es? La incondicional Nani no na na La que no espera nada Tú, la chica de ayer Es así, ¿no? La incondicional La chica de ayer ¿La chica de ayer? Sí Estoy seguro que digas eso Pasa palabra Tu película mexicana favorita Amores perros Película española favorita Carmen Tu frase mexicana favorita No chingues, wey Tu frase española favorita ¿Qué pasa, tío? Orgullo español El jamón serrano Orgullo mexicano La fiesta La fiesta que se hace Y que te encuentras por las calles de la gente Que siempre hay buena onda Risas Ganas de pasártelo bien De reírte La buena onda de la gente ¿Una vergüenza española? Franco Para mí un dictador Y una persona que hizo muchísimo daño A la población española Y mundial también ¿Una vergüenza mexicana? El Chapo Porque robó, robó Fue malo ¿Quién es la española más mexicana? Mónica Corral Yo Yo La española más mexicana Mónica Corral ¿No la conocen? Mi Menda Lerenda ¿Quién es la mexicana más española? ¿Quién es la mexicana más española? ¿Quién es la mexicana más española? No la mágica No, la mexicana Es verdad, Paulina Rubio No, no, no Hace poco Hice un vídeo Que iba muy pedo Me parece Y hablaba Es verdad El español así Pero bastante bien El acento ¿Sí? Bueno y a chapatos Es un poco exagerado ¿A quién le cuesta más trabajo? ¿A un mexicano imitando un español O un español imitando un mexicano? Es que siempre he escuchado al mexicano Imitando al español En plan farsa y risa No he escuchado nunca un mexicano Que quiera hablar español Como hablamos en España El tío Siempre tenéis el tío en la boca Oye, ¿qué pasa tío? Pero yo he escuchado españolas Que hablan muy bien el acento neutro Muy bien Y pasan desapercibidas Yo no tanto No, ahí no Ahí no Pero hay muchísima gente Que tiene un neutro brutal Y que habla súper bien Ahora Yo cuando llegué aquí Pensé ¡Wow! Lo voy a tener fácil Es súper complicado Hablar como vosotros O sea, es un arte Hablar mexicano Y pasar realmente como mexicana Es muy difícil Yo llevo tres años Luchándolo Y ahí sigo luchando Y picando piedra y piedra Racismo en Catalonia Racismo Siempre lo habrá En todo el mundo Pero es algo que Por suerte Y poco a poco Se va Vamos progresando Y vamos a Abriendo la mente A que no haya Estas Desigualdades Culturales Irracionales Tan grandes Tolerancia a la diversidad sexual En Cataluña Sí Yo creo que Cataluña Ya es muy abierta Y aún Hay gente Que discrimina Por sexo Por raza Hay Pero poco a poco Todo eso se va Trabajando Desde muy pequeños En las aulas Pues hay niños Con cinco años Que se sienten mujeres Pues ahí hay todo un equipo Que ayuda a ese niño A crecer como mujer Si se siente así Por tanto creo que sí Vamos evolucionando Tema Igualdad Hombre Mujer Aún Hay muchas desigualdades En Cataluña Y en todo el mundo Si la mujer Siempre cobra menos Los puestos Pues de trabajo Son peores O siempre hay un hombre Por delante Y por arriba Y bueno Ahí estamos luchando Para que eso no sea así O sea Tanto el hombre Como la mujer Somos iguales Diferentes en sexo Pero iguales en capacidades Habrán hombres brillantes Y mujeres brillantes Y la diferencia No es el sexo Sino la forma de ser Y la inteligencia De cada uno ¿Racismo en México? Sí Y me duele Y más Por lo que yo he visto Entre vosotros O sea Veo que a mí Por ser española Me tratan mejor Que al propio mexicano Y eso me duele De hecho yo muchas veces He dicho No Soy igual que tú O estoy por debajo Pero sí he visto Racismo en México Y eso me duele No me gusta Veo como Que se diferencian mucho Las clases ¿No? ¿Cómo es la relación De España Con sus países vecinos? Yo creo que bien Creo que trabajan bastante independiente O sea España es España Portugal trabaja Lo hemos visto con la pandemia Que de hecho Portugal hizo muy bien las cosas Estaban un inicio Y cerró Y cerró fronteras con España Porque no lo estaba haciendo tan bien Entonces yo creo que Bueno pues que trabajan independientemente Pero sí hay una unión Con la Unión Europea Y pues todo se pacta Y todo Se intenta llegar a un punto común ¿Qué es el sentido de identidad? ¿Cómo está? ¿Españoles y catalanes? ¿Algo diferente? A ver A ver Yo soy española Soy catalana Y si es verdad Está la lucha Pues de Pues de De independizarnos Como Cataluña Como hizo Andorra Y muchos otros países Países que están independizados Bueno Mi punto de vista Que hay veces que Pues que Que No estás a favor A favor del gobierno español Y pues tienes otras creencias De otra gente Y yo creo que Como país O como comunidad Te quieres independizar No es malo O sea Amo España Amo todas las comunidades autónomas Pero a lo mejor Pienso diferente Entonces Si es verdad Que ahí hay un Una lucha No de todos Pero una lucha De que Cataluña Se quiere independizar Y España No se lo permite Y son muchos años Detrás de eso Yo Yo estoy a favor De independizarme Pero eso no quiere decir Que nos queramos Separar de España Al revés A lo mejor Pues somos Una Un país Le llamo yo ya Cataluña Puede Este Hace Genera mucho trabajo Mucho dinero Y pues Puede Puede trabajar Independientemente Teniendo relación Con España No quiere decir Nos independizamos Y adiós españoles Y odio a los españoles Al revés Me encanta España Pero tenemos Diferentes formas de pensar Y de gestionar las cosas Y eso no es malo ¿No? Creo que Todas las diferencias Son buenas para crecer Yo soy catalana Y mi mamá es española Y mi papá es español Pero yo soy catalana Yo nací en Cataluña Y hablo el castellano Igual que el catalán ¿Tu mamá qué piensa Del independentismo? Bueno Es que sabes Que pasa Dani Que cuando vives en Cataluña Ves muchas injusticias Y a lo mejor Si tú vives En Madrid O en Andalucía Ves unas injusticias De tu país De tu país Hacia Cataluña Entonces mi punto de vista Es que mi mamá también está a favor De vivir mejor De trabajar mucho Y vivir mejor Y tener nuestros propios derechos También ¿No? Las corridas de toros Odio No me gustan nada los toros Pero es verdad Que en general En España Aman los toros Yo ver a un animal sufrir Pues como que no Matar a un animal Porque sí No es No va En mis valores Pero es cierto Que aman A los toros De hecho en Cataluña Lo abolieron Exacto Y se está luchando Que en España También se prohíban Las corridas de toro Porque es que Es una absurdidad Desde mi punto de vista Siempre Son mis valores Y nunca Pues haría daño A un animal A cualquier animal Igual que Las peleas de gallos O de perros No puedo con eso Me pongo seria ¿Eh? Cuando me pongo seria ¡Me pongo seria! ¡Ay! Me está haciendo sufrir ¡Dani! ¿Te sabes algún chiste de gallegos? ¿Has oído eso? No sé si es gallego Me sé de los del EPE Que son muy fáciles ¿Por qué los del EPE Ponen una escalera en el mar? ¿Por qué? Para que suba la marea Muy malo, ¿eh? Muy malo, ¿eh? Pero son los únicos Son los únicos que me sé ¿Por qué los del EPE Ponen una avispa En su sándwich? Para que pique un poco Y a otro Y a otro No, no, no Espera, espera Espera ¿Por qué los mexicanos No juegan a los bolos? No, 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 no Me lo sé Espera ¿Por qué los mexicanos? ¿Mexicanos? ¿Por qué los mexicanos No juegan a billar? No sé Porque se comen los tacos Ah, ¿ves? Tú tampoco te sabes todo Ya no me sé más En Cataluña, en general Se liga mucho ¿Verdad? Como en todas las partes del mundo, ¿no? A mí me dicen Yo soy catalana, como dices Pero a mí me dicen Que tengo una pinta Un poco de andaluza Así como que Extremeña, andaluza Y entonces así morena Pero sí se liga Sí, yo creo que Como somos muy abiertos Pues lo tenemos Sí, hay gente que dice Que somos muy cerrados Yo creo que no Que somos muy abiertos Los catalanes y los vascos Tienen algo en común Es cierto Es cierto Pues no sé Yo creo que Nos parecemos mucho Pero de hace muchos años ya De... Esto tiene historia Tienen su propia lengua Como nosotros el catalán Luchan por ella Y por conservarla, ¿no? Como acá en Nahuatl No querer Este... Perder una lengua Para mí las lenguas Es riqueza Entonces es absurdo Que un país O una comunidad Que tiene una lengua La tengan que cambiar Por una genérica Como es el español Pues yo tengo el español Y el catalán Y si tuviera el inglés El francés El náhuatl Y todos los que pudiera Pues feliz Entonces yo creo que El vasco también Tiene su propia lengua Y la lucha En conservarla En darle Pues ese... Esa importancia A una lengua Me caen muy bien Los vascos Cántanos una canción catalana A ver... Es una cantante De mi pueblo De Bilasar de Mar Que canta Yo no canto bien Pero lo voy a intentar Ah... Vinc d'un pueblo Vora el mar Que bañan Seus amos Am una platja Sense arena Vinc D'ahí 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 Habla de... Habla de mi... De mi pueblo Esta canción Y es preciosa ¿Qué pone ahí? Judith Netherland Se llama De un nido De un nido ¿Qué es? ¿Cómo se escribe? Ah, de un nido Ah, sí ¿Qué dices? ¿Qué dices, Dani? ¿Qué dices, Dani? Pero lo dices igual, hombre ¿Qué pasa? Se pronuncia así No, ¿qué pasa? No, se pronuncia De un nido De un nido ¿Qué quiere decir? Jolín Que tela, eh Tela marinera De un nido Por ejemplo Eso está muy lleno De un nido Eso está muy lleno Como que está muy lleno Pero claro De un nido Tela marinera ¿Lo acabo de decir? Tela marinera También es muy de mi madre Muy español Como esto... Este se ha pasado, eh Tela marinera No sé, es que yo... Charnego Charnego, sí Me lo decían desde pequeña Mira, a mí me da igual todo Pero charnego es un insulto Y te lo dicen Que a mí me lo decían Cuando tus papás son de España Y vas a Cataluña Y no hablas el catalán Entonces, ah, esta charnega, charnega Es como un insulto Es como de fuera Y no sabe la lengua Y a mí... A mí no me afectó A mí no me afectó Pero mi madre Al cabo de los años me explicó Que a ella le decían de pequeña charnega Porque fue con 7 años a Cataluña Y que lo pasó muy mal Muy mal, muy mal O sea, sí, es despectivo ¿El cagatío catalán? Sí Lo has pronunciado bien, eh Al cagatío ¿Aquí no se conoce? No, no Ya, yo qué sé Como todo es tan internacional Pero se pone un tronco Se le pone una carita Tronco, sí, ¿no? Del árbol Tronco, yo digo A lo mejor no se dice así El tronco Se pone la carita Y la parte que se corta Se pone la cara Los ojitos Se pone como un gorro Y cada día Los niños le van dando de comer Entonces se canta una canción Y se le pega el tronco Y del... Se supone que hace caca ¿Caca? Se hace caca Y salen regalos Y la canción es Cagatío A ballanas y turrons Si no cagas, ve Te daré Te daré Un cop de bastó Te daré un golpe bien fuerte Y salen los regalos Es la excusa Para tener más regalos Allí en Cataluña Y en España Porque en España También lo hacemos, creo Y ahora los españoles miran ¡No! No estoy segura En Cataluña, sí ¿Qué piensan los catalanes Del rey de España? Mi opinión es que no me gusta la monarquía Me gusta la república Y no estoy a favor de gente que nos roba el dinero Sin hacer nada por el país Hicieran, pero no hacen nada Entonces me parece una tomadura de pelo ¿Que ustedes dicen la hora diferente a...? ¡Ay, sí! ¡Cuántos comentarios me han escrito pero muy graciosos! Por ejemplo, ahora diría Es la una menos diez Creo que eso nos viene por Cataluña Porque yo... Se dicen así las horas Y aquí en México muchos me han dicho Pero a ver, ¿cómo vas? Si es la una menos diez ¿Vas al futuro y vuelves atrás? Es que no sé Es que al ser catalana Tengo un popurri de Cataluña, España Y ya mexicana Que hay veces que digo palabras que no sé ni yo Diem, ahora es la una menos diez Y sería las doce cincuenta No, no sé qué hora es Dicimos diferente las horas Define a México con una palabra Magia Define a Cataluña con una palabra Humanidad ¿Qué consejo le darías a un catalán Si quiere venir a beber y a vivir a México? Vine aquí porque hay muchas oportunidades laborales y crecerás como persona ¿Qué consejo le darías a mí si yo quiero ir a Barcelona? Ve con dinero Y intenta descubrir todos los rinconcitos No vayas a la parte turística Sino descubre, conoce a la gente de allí Y que te lleven a esos lugares Que hay lugares muy mágicos y muy bonitos ¿Qué te ha dado México? Me ha hecho crecer como persona Y me ha hecho despertar esa magia Por mi profesión Que en España se apagó Por la cantidad de nos y nos y nos y nos Que recibía diariamente Aquí es como que llegué y hizo ¡Pah! Si quieres crecer aquí en México puedes crecer Profesionalmente y como persona ¿Qué aportas a México? Creo que mi chispa, mis ganas de vivir Y mis ganas de aprender de cada una de las personas que me voy encontrando aquí en la Ciudad de México ¿Cuáles serían tus planes de futuro? Pues mis planes de futuro tengo ahí en la cabeza Me gustaría comprar un velero que sea muy viejito Poder reformarlo y darle la vuelta al mundo en velero Y explicar todas mis historias Como cazo Como pesco Como consigo el agua En los días de viento Los días de marea Entonces ese sería mi plan de futuro Aún quedan años pero lo quiero hacer Pues si os lo habéis pasado bien conmigo Con esta loquita Os invito a que entréis a mi canal Os lo dejo aquí ¡Click, cling! Que se llama En los zapatos de Mónica Y es una loquita española catalana Que va descubriendo esta maravillosa ciudad Ciudad de México Y pues voy descubriendo la gastronomía Su gente, sus barrios Con mucho humor y comedia Riéndome siempre de mí misma Y descubriendo pues este hermoso país Os lo vais a pasar muy bien ¡Yeah! Bueno Moni Te agradezco mucho tu tiempo Tus palabras Y te deseo muchísimo éxito Aquí en México En todos tus proyectos Gracias, ha sido un placer Y ojalá nos volvamos a ver pronto ¡Claro que sí! Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!